Buenas tardes, las compras han impuesto en todas las rentas variables del viejo continente. Aquí en España han impulsado esos repuntes, sobre todo la buena subasta del Tesoro Español, que ha conseguido casi colocar el máximo previsto, pero ha bajado además la rentabilidad casi a la mitad. De nuevo ha habido rumores de que Standard & Poor's podría rebajar los ratings de las entidades financieras europeas tras ese descenso de las notas de los ratings de nueve países europeos el pasado viernes que afectó a Francia y también a España. El IBEX 35 al final ha terminado con una subida superior al punto porcentual y ha recuperado además los 8.500 puntos. En una jornada tranquila, OHL ha sido la mejor de la sesión, con un repunte de cerca del 4%, seguido de Nagas con un ascenso del 1,8%. En el lado de los retrocesos sobresalen BME y MAFRE, con descensos en torno al 2%. Con alzas pronunciadas han terminado también las bolsas europeas, sobre todo el DAX, que ha sido la mejor en la sesión, con cerca del 2% arriba, y el CAC parisino, la segunda mejor de las rentas variables del viejo continente, con un ascenso en torno al 1,4%. ¡Gracias!